Quedate ahí que nos vas a mostrar la zona del patio de la zona VIP. O sea, cada zona tiene su patio. Y vamos a ver por primera vez los perfiles, algunos perfiles de las parejas, sin conocerles las caras, del cuello para abajo. Fantino hizo para el streaming de Por Amor o Por Dinero unas pre... Pre-entrevistas, sí, pre-entrevistas, así como para conocer un poco de cada uno de los personajes, pero sin mostrar el rostro. A ver, alguna, vamos a ver una, a ver quiénes son ellos. Vamos a presentar a las parejas. ¿Qué picante se nota que es Flor? ¿Se nota mucho? Se recontra nota. Yo lo vivo todos los días, sí. Vivo una vida picante a lado de ella. Sí, todos los días. Pero bueno, imagínate con alguien de su edad. Tengo dos hijas. ¿Está todo bien ahí? No, más o menos. Te pregunto. Ellas están más cerca de edad que yo de Florencia. Cuando empezamos, Flor tenía 24 y yo 48. Yo tenía ya 40. No, estaba de novio en ese momento. No, ya había cortado la relación yo. ¿Hacía cuánto habías cortado? Poco tiempo. 24 horas. Ya, con un enfermo terminal es una vida, boludo. O sea, no. Lo lindo que tiene es que justamente las parejas, como todas parejas son desparejas, siempre hay un roto para un descosido, quiero decir. Tenés situaciones de parejas ensambladas, que vienen con hijos de otros matrimonios. Tenés edades muy diversas. Tenés cuarentones, tenés cincuentones, tenés chicos de 20 que están de novios hace poquito. Tenés parejas muy, ¿cómo se dice ahora? Ay, no me sale la palabra. ¿Desclusividad? Desclusividad. No, es otra cosa. ¿Abiertas? No, tampoco. No, hegemónicas. Libres. Se quiere. Belleza hegemónica. Belleza hegemónica, entre comillas. Y tenés parejas que son más como, nada, cualquiera, que tienen su vida, sus cositas, sus vicios, sus pequeños dislates. Bueno, todo eso va a aparecer. ¿Quieres ver otra? Sí. ¿Tenemos para ver otra? Ay, hay, muchas. Vamos a ver otra, dale. A ver otra. Ahí está. Lo cierto es también, como decía Rodrigo, es gente con vida vivida. No es que salieron del jardín de infantes y los metieron en reality. Ahí los vemos. Parejas consolidadas. Tuvimos una etapa donde nosotros nos reconectamos como parejas. Tuvimos la posibilidad de hacer canotajes juntos. ¿Ocho años al remo? ¿O qué eran? No, no, no. En los Juegos Olímpicos. ¿Se puede ser amigo de una pareja o no? Definitivamente. Ese es mi marido, mi mejor amigo, mi compañero de vida y también son mis dolores de cabeza. Qué amigas sos. Cosechan el tiempo, ¿no? Sí, sí. El plan del no plan. Ese es el lema de la casa. Es el plan del no plan. Las nenas más grandes aquí van al colegio en La Plata. Sí. Bien, ¿a qué hora las dejas? A las siete ya están adentro. ¿Y los más chicos del bloque del otro? A la una entra. ¿Quién lleva el turno de la tarde los chicos? Yo. ¿Vos también? Sí, sí, yo sé. Ah, pero sos remisero, vos no sos, no laburás. Sí, sí, sí. Yo me levanto a las seis, voy a trabajar. Ahora entiendo todo. Vos viniste a descansar acá, vos no viniste a la... Bueno, no diga nada. Mirá, a lo largo de los perfiles están todos los estratos sociales cubiertos y nos podemos identificar de un lado o del otro cualquiera. Mirá, tenés un colectivero, tenés un millonario que cría a su propio hermanito, o sea que no es su hijo, pero es como si lo fuera. Tenemos una pareja donde él era, entre comillas, gato de Ford, en su época conoció a su novia en Esperanto, a Solange, ahí empezaron la relación. Lo conocemos, cuando lo veamos lo vamos a conocer, vamos a recordarlo. Si no lo recordabas vos, no lo vamos a recordar nosotros. No, pero puede estar en algún video. No era del grupo de los gatos que iba a lo de Tinelli, pero era del grupo de la gente que estaba siempre muy cerquita de él en Esperanto. Se llamaba como, yo le digo mucho a Esperanto. Solange es ella, el nombre de él, ahí te lo podemos decir. Eso es noticia, Payones en Esperanto, no sabía. Y vamos a conocer una pareja de chicas, vamos a conocer una pareja de chicas muy particular, que son correntinas y que tienen en su pueblo, en Corrientes, una relación que ha costado la indiferencia de parte de su familia, de una de ellas. El padre de una de ellas es intendente y nunca más le habló a su hija desde que está en relación con otra chica. Bueno, hay de todo. ¿Qué quieres ver uno más? No, no, no. No, no, no. ¿No quieres ver más? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más adelante. Deja algo para la noche, Rodri. Llévalo, 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 llévalo.